El downfall, el downfall, el downfall Y madre mía Se escoge el low más Soy un zivor Soy un zivor, no siento dolor Uy, se pillan los Odenhouncers Los dos al suelo Al vivir Vamos a ver como sigue, otra vez al suelo los dos Que ganas de dejarlo en el suelo, eh Uy, madre mía, como le pillo Uy, lo ha cortado con el bajito, uuuh, que se ha puesto por detrás Lo pilla por de espaldas Se agacha la presa Le carga el último La última stream Le rompe la guardia otra vez Porque justo se le ha acabado Se le ha acabado, se le ha acabado justo Que mala suerte Que mala suerte por parte de Corco Pero bueno, no pasa nada Hay que mejorar esa gestión Como tira el zonkey Uuh, el powercrash Uuh, que bien, no se cubre Otro Le pilla el bajito Corco que le chispea vivo Uuh, eso gratis Que buena presión, ojo Otro front, no lo matos Se lo lleva, se lo lleva Ahí no puedes tocar Ahí toca, stop Porque ha dicho, no la vas a cargar el último hit Se lo ha interrumpido Y el running, que buena Que se lo come, digo Se lo lleva a Corco, la primera En winner semifinal Y Corco lo que le dice Soy un androide No tengo dolor No siento ni padezco Como Corco dice La mejor manera de jugar Es la del monobo Si, escucha Corco tiene su juego Y si no se lo cortas Pues te arrolla Es un jugador Es un jugador Que yo pienso que es buenisimo Si supiera de frames Si, no, no, no Estamos de acuerdo Ahí estamos de acuerdo Yo se lo digo siempre Abre de frames Abre de frames Vas a ser, vamos El triple mejor Se acaba un Corco Al final, es verdad Puede ser, eh Intenta llevar a pared Lo deja en pared Vamos a ver como responde el golpe aquí También hemos dicho algo Stop, no se No se consigue agachar eso Se lo está poniendo durísimo a Storm Vamos a ver Vamos a ver Vaya Escucha, estamos en semifinal Casi que es a tres Solo a finales Vamos a ver, adivina, adivina Se consigue un adivino Esto Que esto le deja en mix-up Bueno Se quita la presa Que es mix-up Que nos revienta Buen mapa para los dos personajes, eh Esperemos a ver Si, si, si Como prosigue esto Porque tiene varias opciones también Tanto el King como el Jack Para reventar Se ha agachado en el último frame Madre mía Mirad esto lo que quita Un combo bastante duro Va a ser esto PON Más de media vida Mitad de vida Se levanta mal Eso es castigable No se agacha eso Y no, se rompe la presa Y otra vez que Muerto Con las celdas doradas Madre mía Vamos a ver Como seguimos Uy Por madre mía La pillan Counter Dos counters Se agacha la presa Que bien agachado Otra vez Counter Lo lleva Oh, no lo lleva Pau Que vas a hacer Que vas a hacer Adivinar Adivinar Se para Que bien agachado No, no se lo espera No se lo espera No se lo espera eso No, no, no Te ha funciono una vez Ya no te funciona más Que bien agachado pero Puede tocar siempre Aquí no haya respeto señores Ojito Las paredes Uy Mira mía Mira este tío Mira este daño Mira este daño Uy No ha hecho No ha hecho No ha salvado la pared Muy bien quitado por parte de Corco Uh Tira ventaja a Corco Buena Con la paneta a su favor Se lo corta Se lo corta otra vez No toques No toques Se lo cubre Se lo cubre a gente más Uff Uff Se ha agachado Rodillazo One stat in 4 que se come Que bien agachado Que vas a hacer Que vas a hacer Uy si frontless funciona siempre Uy Y el power crash Que bueno Si señor Si funciona ha funcionado Y el king que grita de rabia De hecho No tenía ya ganado Y cabrón este del tibor Me va a reventar Otro power crash Se come Uy Que bien agachado Se agacha la presa Uy 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 Madre mía Y aquí el neutral No lo consigue He hecho grita grita Uy Otra presa Otra presa Se falta ahí ¿Que vas a hacer corkow? Tienes el power crash ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que lo revienta! ¡Ojo que lo revienta! Madre mía el corkow como está Que buen agarre ese Ademas garantiza su segundo Que da muchísimo Que deja un buen ok encima después El Corco está intratable Este de Tendormeo El Corco da mucho miedo hoy, no lo reconozco Está borracho de poder el cabrón Estamos jugando por la noche ahí Jugando por la noche Y le entran cosas que dices tú ¿Pero cómo te entra esto? Y aquí se está redimiendo Ya ha sentenciado a Stone con lo bien que iba Lo ha tirado a Loser Me ha dicho, pa' presa es la mía ¡Ven! Es que escucha, esa presa te deja paralítico Esa presa es Esa que garantice El down front 1 más 2 Vamos a ver aquí Sí, sí, está hecho un héroe El Corco, cabrón Mira, míralo Aquí tenemos al jugador que va de caramelo Hoy Corco, nuestro héroe No, 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 escucha Y bofándose de sus enemigos Claro, no, escucha No, tiene vergüenza Y encima, como garantiza además El front 1 más 2 Tío, el front 1 más 2 Le está llamando puto payaso a sus enemigos Correcto, ¿no? Se ha reído de él Easy win Pero bueno A ver Está el Slimboy Está Slimboy Por winners Hostia, de aquí también sale un combate Ojito Porque Gangster Está también Brocken Que viene a Almería Y no sé qué irá gratis Con ese low Con ese low impecable El auto loco Que se te agacha la I en la puta cara Movimientos de Bruce Lee Ya ves Y el Bruce Lee El Bruce Lee de Almería De Johnny Contra Johnny A ver Aquí no se le puede agachar mucho nada En la cara Porque se lleva un Un pass 4-3 Que Pero Dentro de lo que cabe Están lotos fuertes, eh Están lotos fuertes Voy aquí a dejarte un momento Y voy a buscar una cosa Claro, tío Bueno, bueno, bueno Ay Bueno, ¿quién está vivo por ahí por el chat? Campoy Ah, está también el Está también Kotar No Stone ahí A ver Stone yo creo que Le ha fallado Yo lo he visto en otros torneos Hacer muchas más presas Y le han funcionado, eh Pero le ha tirado Muy pocas presas A Corco Y el Corco No se lo ha pensado Bueno, seguimos aquí Siguiente combate Y vamos a la guerra Lo Lo Camster Contra Slimboy Dragunov Dragunov Contra Hostia Me han puesto Como personaje No desbloqueable Nos han puesto ahí Dos curos Sí A ver si es desbloqueable No, pero Escuchad Nos acercamos más a la cámara Claro Sí, pero se está bien Se está bien así Mientras que nos turbamos Eso como tú quieras Yo ya estoy fuera Podría pedirle un Q Al Storm Al Snow que diga Que Storm Ahí está al lado Que todos queremos Winner semifinal Ojito Slimboy Que va con un Dragunov Brocken todavía Todavía un Dragunov Honesto Decide Interrumpirle Luchaku Uy, que bien cubrido Full combo Full combo Exactamente Abre Abre barra Y lo mata Johnny viene fortísimo Además con un personaje Súper honesto Madre mía Que eso te pasa por agacharte Eso te pasa por agacharte Y aquí un combo Bastante Esta vez Que no vaya a la pared Combo normal Muy bien Ha sido súper honesto El Johnny ha dicho Mira, no te voy a quitar más Con eso me sobra Oh, eso era Estarte Uuuu Madre mía Esto mata Esto mata como lo haga bien Esto mata como lo haga bien Bueno Uuu Se ha quedado ahí mirando No, le ha dado una oportunidad Llevo el Dragon Off Voy a dar una oportunidad Vale Madre mía Sin tres pelo Esto va a romper otra vez Bueno, no rompe pared Porque ya la rompo antes Adivina No se agacha Madre mía Lo que le ha colado Bueno, chaval Lo que acabo de ver El Orbital Que le ha colado Del Dragon Off Lo que acabo de ver Por favor Esta sí que es a tres ¿No? Madre mía Solo Finder Pero que clase de torneo es este Justísimo Pero es que tendréis que adaptar A los muñecos En dos combates Y eso no es Es que eso no puede ser No puede ser, capitán Bueno La pantallica Que le gusta Aquí al Johnny A ver si Gangster aquí Se pone las pilas A ver si puede adaptar un poco Se lo pone Muy bien Oh, le mete el slime Yo también tengo slime Uh, toca ahí Johnny Aquí viene un combo bastante fuerte Le deja el mix up Se lo protege otra vez Madre mía Que vende tío Se agacha y se come El down Un o dos Madre mía Esa patada Esa patada La gente le teme a la hatchet De Brian Pero para qué te mete a eso Cuando tienes El down back 3 más 4 De 3 Se va a dejar una mierda Se quita la carne Muy bien Johnny Deluxe Se hostiga Uy, uy, uy Uy, uy, uy Por favor Uy, uy Abre barra Yo también tengo barra Vamos a ver aquí Vamos a responder la gasta Vamos a ver Adivina Tira la presa De un omator Uy Esto va a dejar Y ahora lo va a doler Bueno Ojo un guest Uy Y a un guest 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 Oh, Dios Esto sin palabras Es tan rápida la pelea Que no, 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 no No te lo pensáis Las palabras, por favor No, no, no Pasan dos palabras Demasiadas No sé quién La presa La presa pepear Deja a Oki De espaldas Adivina Otro bajito Uy No termina la string Otra vez Otro mesa Adivina El puto drag Lo coge en el aire A ver si se puede Recomperar un poco de vida Vale, perfecto Vale Muy bien Por parte Muy bien Por parte De gaster Que ha dicho Lo vas a agachar, ¿no? Pues cómete Esto va a doler mucho Si no mata Deja a un guest Y ahora Al mixeo Ahí bueno Al mixeo Bueno A ver si Shaki put Camster Se puede poner las pilas Que buena Flautestina Chao Si señor Ay, Shaki Quita la pesa De uno Que Johnny Se la sabe Ay, demasiado tarde No llega el castigo Otra vez Ya rompe pared No, le falta otro Le falta otro Otro golpe Otro slime Ojito Uy, si castigo De doce Ese castigo De doce Va a salir Muy caro Y lo que era un guest Ahora son dos Uff Porque se ha recuperado la vida Estamos aquí El muelle Se quita la pesa especial Oyyy Que buen intento El down 2 de Johnny Que gana Pero bueno Que vamos a ver Literalmente Un speedrun Como ahora El Johnny El Johnny Está roto Si no da la mod Para comentar Oigo aplausos Por ahí Pero los aplausos Son para Para Gangster Porque Son para Gangster Porque ya podía aguantar Porque la gana una ronda Porque vamos Menudo personaje No, no Ese dragunoff Está hasta las trancas Ese dragunoff Está hasta las trancas Contra el dragú Bueno chavales Si viene aquí El nomine patrick El nomine patrick Vayan a por papel Y lubricante Por favor Me queda Corco contra Contra Johnny Madre mía He dicho eso En voz alta Ups A ver Tú escucha No respetes una mierda Tú dirás Bastante power Powercrash Powercrash A mierdas Y Johnny Shotenken Champagne Escucha Si respetas A Dero 1 Te chipea Toda la vida Bueno En el 7 En la primera Season Era también criminal Si mal no recuerdo Si respetas A Dero 1 Malo Y si no respetas También No sé ¿A quién le toca? Para entrar a semi-finals Semi-finals Loser Si viene aquí un copa de también Interesante Tony Es Steve Es Steve Ginn Está chungo Que si gana le invito a un cuba también Puede ser El puto Ernavo Va fuerte hoy Johnny Correcto Como se lo sabe ¿Cómo ha fetejado se sabe De los frames De aquí De los personajes De aquí De la zona Va a estar chungo este combate Pues sí Está reñido Tony contra O sea Steve contra King Vamos a ver si aquí Si nos da la voz Y no se hace un speedrun Porque madre mía Es que ahí El King Tío Lo veo rotico La ha sentado muy bien Esta mecánica nueva La gente en Twitter Se pone a rabiar A ver El Steve Tiene herramientas Pero Si toca donde no debes Claro Te la llevas fresquísima Pero es que el King Claro El King Está hecho para tocar donde quiera Y el King ahí ¡Dios! Están diciendo por el chat Que el Drag 1 ese Está rotísimo Dice Gernabo Ha dicho Gernabo Que te invita a Kubata Si Gernas te invita a Kubata Enveniente Escucha Le invitas a Luz Escucho por ahí también ¿Qué es lo que tú prefieras? O Kubata o Luz ¿Luz? Kubata Luz Claro Se quita el running Uno más dos Pero no se quita La Janswing Contra pared Steve a un guest Buah chaval Lo adivina Pues aquí la presión Uy como se iba a tirar Muy rápido en el aire Uy 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 Ay se rájito que no lo ve Tony Pero escucha Pero quién ve ese bajo ¿Quién ve ese bajo? Muy bien agachado Muy bien agachado Y aquí, muy bien, el mixup Otro bajo Y ya ha variado con la 2 Muy bien 2-0 para Ston Ston está muy fuerte Ston está muy fuerte Sale perdiendo ahí Ston Porque dice Y nos vamos a la pared Abre barra Madre mía Que legaliza esa Y la tira porque es gratis Porque luego viene Pogo de Crash ¿Qué? ¿No se agacha? Me interrumpe ¿Tira las hits más? Abre barra Lo pierde Se recupera bastante vida No se agacha Adivina Es que o viene la presa Sí, sí, sí Es una lotería El king aquí es una lotería Nos ha quitado la matos Vamos a ver si podemos escalar un poquito Le pega a la de la trucha Uh, el front 2-1 Se quita la presa Que buena misión Que buena misión Uy, la pisa ahí en el suelo Adivina Adivina Vamos a ver, adivina Adivina, homing Uh, oh Oh, oh Ojito, ojito que se la lía Ojito Ojito que se la lía Que estaba una presa, eh Es que estaba una presa Y esto va a matar Madre mía, chaval Vaya daño Sí, tío Sí Se la lleva Storm No, no Estamos de acuerdo O sea, king Está para tocarle Un par de daños Que lo ves un poco Preguntan aquí si Storm Sí, es grappler, tío Pero... Yo no lo sé, la verdad Caramba, no, pero Es parte de la... Preguntan aquí si Storm Es de Alicante Parece ser que es de Elche Lo vemos aquí Segunda partida Vamos a ver si Podemos escalar un poquito Se come el combo Hostia, es que eso es garantizado, tío Garantizado Enoki Bueno, tenemos la pared a favor de Tony Bueno, no se quita la presa No se la sabe, esa Y eso garantiza Las patas, tío Más de la mitad De vida fuera Segundo agarres No se quita la presa No, y Tony dice Yo también tengo grappler Uh, lo corta con el... Se quita la presa Perfecto, Tony Se come el powercrash De mi Sea ahí, que flipas Ay, no, se agacha la presa La vez que esto va a matar, ¿no? Sí, sí, sí Claro, no, no Es que se... Garantiza eso Es que... Otra pared garantiza eso Dime tú, ¿cómo se les da ahí? Nunca puedes No tiro la segunda ¿Qué onda? Qué buena Nos interrumpen Uy, sorry, Uy, que no se lo come No, no me han sido Uy, qué bien contra hit Muy bien Se vacuna ahí Perfecto Metrayeta Otra metrayeta No te levantas Rompe, rompe, rompe No, tío Ahí rompe, coño Vamos a ver Qué buena presión Qué buena presión Otro bajito Ay, adivina Uy, se lo quita Se lo quita, muy bien Adivina otra vez Ay, no se quita Ojito, uno más dos A ver, vamos a ver Chain Adiós mío Adiós mío La mata Madre mía Lo mata, tío Era uno más dos Para darle el patadón, ¿no? Es uno más dos Es uno más dos Es uno más dos Tres, cuatro, que diga Para darle el patadón Para quitarse a la presa esa Y abre barra Eso, que sea eso gratis Lo veo injustísimo, tío Se ha levantado rápido Casta barra La última multipresa Está sediento Por esa win Está sediento Es tres, cuatro Y le das una pata Y te lo quitas Después de la primera presa Debajo del 50% de la vida Adivina Qué buena Qué buen counter hit Interrumpe Uy, qué buen barrio Sí, señor Pared a favor de Tony Abre barra Metralleta ¿Otra metralleta? Bajito Uy, uy, qué buena Pam, pam, pam Pam Vamos a ver si Tony puede escalar un poquito Un poco de guerra Porque no puede ser Está vivo todavía Muy bien, muy bien Castiga muy bien Tony Se quita la presa Uy, qué bien Se agacha la presinta Lo flota No puede rescatar Qué drope, tío Bam La espalda a tomar Tiento de la farra Se agacha muy bien Se bajó Y lo castiga mejor Olito Ojito Ojito, ojito 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 Se agacha la presa Se quitan uno mató No sé que lo voy a sacar bien, Toni. Roda bien. Si Powercrash es horrible. Horrible. Powercrash aleatorio. Estor que se lo lleva. Están aplaudiendo por no llorar. Están aplaudiendo porque Toni ha sido un héroe ahí. ¿Qué personaje aquí? Hay que nerfearlo, por supuesto. Está todo el mundo ahí, nerfeando a Dragunov, pero de King y de Fez no dice nadie, ¿no? Eh, escucha, y bufean. Qué mal está el Brian. Lo bufearemos un poquito más. Sí, sí, eh. Te comes dos combos de Brian. No, no, escucha, te comes dos combos a pared y adiós. Has muerto. ¿Y qué puedes decir? Pues sí, sí, supongo. No, por ahí hay gente como el Drux, que se ponen a llorar. Eh, que está riendo el juego. ¿Tú qué opinas, Jonny? Sin palabras. Nada, nada que añadir. Preguntan por aquí si el, si el stream se va a quedar guardado. Escucha, ¿ves? Mira, SuperZap lo tiene clarísimo. El Dragun realmente no está chetao. Claro que no. O sea, que la gente no ve los bajos. Claro. Hay que ver los bajos si agacharse. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Que la gente es mucho más fácil llorar. De Reina nadie se queja. De King nadie se queja. Pero el Dragunov, claro, como es ruso. Claro. Está pasando aquí esto. No, escucha, los has parado todos. Todos los putos Slides. Has parado. Uso Sahin y no me vas a colar un Slides. Sabes palabras de un jugador de Tekken 8. El Kampoiki, cabrón. De los main dragun vivís en realidad alternativa. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Muñeco está honesto. Es un ruso, tío. Tendría que ganarlo todo. Claro. Es un ruso. Bien. Reina King, June, Azucena. Sí, sí, son personajes que hay que tener en cuenta que están rotísimos y nadie los nombra. No, no los nombra. Menos mal que hay un low pick rate en algunos personajes. Si en realidad te pones a pensar, todos los muñecos en este Tekken tienen una rotura que están muy frescas. Bueno, quitando a muñecos que no tienen herramientas sutiles ahora mismo, que en otro Tekken han sido muy buenos. Claro. Yo no veo tan roto, por ejemplo, a Azucena como para... Bueno, Azucena está rota. Pero después de nerfearle el run in, tío. Es que la han dejado manca, tío. Sí, pero... A ver. Pero se puede hacer algo. Sí, al DB1 se puede hacer algo. Sí, pero ahora lo castigas con un medio siempre. Sí, es verdad que Azucena es un personaje un poco molesto jugar en contra. Si no te lo sabes. Si no te lo sabes, pues simplemente le pegas a la mesa y dices que estoy haciendo mal y ya está. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, porque es Tekken 8, tío. Corco, cómo ha remao, Corco. Este torreo es el de... Corco. Escucha, es el torneo de Corco. Es el torneo de Corco, sin duda. Corco, Zinos, ¿qué tal te has visto en el combate? Yo? Full RNG. Full RNG. A ver. Vamos a ver, ¿qué combate va ahora? Ahora me parece que es... Gaster contra Thor contra Luis. ¡Ojo! Porque estos han sido los finales de otro torneo. de otros torneo. Hostia, esto está chungo, eh. A Corco, a Corco le llega la corc hasta la rodilla. Bueno, Luis te veo contra Gaster, Fenk y Lo. Vamos a ver. Vale. Bueno, esto está serio ya, eh. Esto son palabras mayores aquí. Sí, porque estos han sido finales de otros torneos. Vamos a ver, empieza aquí la ronda. Tentando coger la presión por varias... Te va a dejar el tobillo, Luis, que flipas. ¡Uy! Te va a dejar el tobillo, que flipas, Luis. ¡Ay, qué huele! ¡Esa es Parry ahí, estirao! Lo Barry lo lleva a pared, tiene la presión. No, le gustan más, le gustan más al Gaster. ¡Qué presión, qué presión! Tíreme, por favor. ¡Guerra! ¡Uuuh! ¡Bueno, bueno, lo que hagamos de ver aquí! ¡Papau! ¡Y baladón! ¡Madre mía! ¡Uy, se lleva la ronda! ¡Ahí ya está! ¡Como un caballero! ¡Siguiente ground! ¡Ey! ¡Lo pilla a espaldas! ¡Uy! ¡Lo castiga bien! ¡Uy! ¡Se ve el Stite! Creo que lo ha hecho tarde. ¿Sí? Ya, lo ponemos a tener. Yo no puedo. No puedo. Pero si el Corco sabe más de castear que yo. Bueno, Luis tiene la delantera. ¡Uy! ¡Se la tira! ¡Está Hockey! ¡Bien tirado! ¡Bien castigado! Esto va a doler, eh. No, no. Esto mata. Como lo haga bien, mata. Madre mía. Adivina, adivina. Pero bueno, tengo trescientas opciones. Tienes que adivinar estas trescientas opciones. No, tiene todas las opciones. Alto, medio o bajo. No se agacha. No se agacha. No se agacha. Eso es investigable. Pero es castigable. Es castigable. Es castigable, me parece. Es que a doce. A doce se han chepado. No sé si ante la... ¡Uuu! ¡Se come el Starter! Y entra. Y esto va a llevar a la pared. ¡Uy! ¡No! ¡Se come el Slides! ¡Chaku! ¡Uy! ¡Se come el Slides! ¡La presa de uno que le encanta! ¡Le encanta! ¡Uy! ¡Que bien visto que ha jugado! ¡Muy bien vista! ¿Lo hace bien? ¿Lo hace bien? Vamos a ver si esto mata. Sí, sí que lo mata. Claro que lo mata. Qué bien. Qué bien. Qué bien optimizado. Ostras, Gangster. Como está puesto aquí. Bueno. Que se lo conoce. Que ayer estuvo hasta las tres jugando. Uy. Muy bien. Ese también. Se está agachando en todas las trompas, tío. ¡Uh! ¡Ay! ¡Que bien visto! ¡Se agachó muy bien! Ahí te veo. Y le ha dicho, no. Una me la cuelas, pero dos. Tira pared. No llega. ¡Uh! Ojo. Ojo el mix-up. ¡Muy bien visto por parte de Gangster! ¡Que bien visto! ¡Pam! 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 ¡Esa presa! ¡Ha sido super free! ¡Uy! 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 ¡Abre barra! ¡Abre barra! ¡Tiene el pisotón! ¡POWER CRASH! ¡Qué buen power crash! ¡Qué buen power crash! El pisotón le pone al power crash. Y Luis que se arrepiente de haberse pedido la tercera jarra de cerveza. ¡Madre mía! ¡Increíble! El Luis te veo súper ciego. Entonces, antes de conducir, no hay saco. Claro, claro. Ahora entiendo por qué el Lorenzo estaba venga a pedir fantas. Y el Luis te veo con las cervezas. Aquí sale el fruto de nuestros actos. Ojito, porque esta pantalla te favorece a los dos, eh. Sí. Esas paredes... ...de por lo menos 50% o 60% de vida. Muy bien ha echado por parte de Gangster. Bueno, abre barra luego. ¡Uh! Se ha agachado ahí Luis. Tiene pared. Aquí esto va a doler mucho. No. Tiene algo aquí. Eso se mete. Se mete a la pared. Eso, eso. Ahí está. Ahí está. Se queda quieto. ¡No! ¡Se han puesto los trucos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo pesan las cervezas ahora! ¡Cómo pesan las cervezas! ¡Se come el counterfeit! ¡Adivina! ¡Increíble! ¡Tiene opciones! ¡Y tira al ganchar! ¡¿Sí o qué?! ¡Eso a Luis no le funciona! ¡Qué voy a decir! ¡Eso a Luis no le funciona, hombre! ¡Eso es gratis! Lo voy a decir. Ha dicho trucos a mí. Nada. 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 No le deja el mix up. ¡Se agacha muy bien el alto! ¡Coño Luis! ¡Coño Luis que no toma postre! ¡Uh! ¡Bueno por favor! ¡Abre barra! ¡Abre barra! ¡Madre mía! ¡Qué combina! ¡Qué combina! ¡No le entra el espaldazo! ¡No se agacha el segundo hit! ¡Se agacha muy bien el slime! ¡No hay slides en esta partida! ¡No hay slides en esta partida! ¡Sí! ¡Sí que llega! ¡Sí que llega pared! ¡Hombre que se llega! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Uh! ¡Tiene que remar mucho gángster ahora mismo! ¡Tiene que... ¡Yo creo relajarse! ¡Porque... ¡Están los dos jugando! ¡Sí! ¡Está viento tú! ¡Qué agresivo! ¡Muy bien! ¡Agachado ahí! ¡No! ¡No me voy a tirar el slime! ¡Te tiro esto! ¡Que es starter! ¡Y quita mucho más! ¡Oh! 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 ¡No se agacha el segundo hit! ¡Se le agacha toda la trompa! ¡No castiga! ¡No castiga! ¡Joder mío! ¡Presita que se quita Luis! ¡Bajito que ve Luis! ¡Que Luis con tomar cerveza B! ¡Juega mejor! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡El Iron Palm! ¡No te mueras! ¡No te mueras con el hit en más! ¡No te mueras con el hit en más! ¡No te mueras con el hit en más! ¡Hay que tirarlo siempre! ¡Pero no! ¡Está! ¡Ha jugado nivel! ¡Grandísimo el Luis! ¡Esto es un nivel ya alto señores! ¡Se ha puesto la gafa de... 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 de las fuerzas especiales para leer frames ¡Exactamente! ¡Y se la ha visto todo! ¡Exactamente! Luis te veo tiene un ojo biónico ¡Ya ves! Un ojo biónico que le dices los frames aquí ¡Si, si! No, escucha, cuanto más cerveza bebe mejor juega Juega como Slay En modo... mono borracho En modo borracho En modo borracho Ojo que Gangster se... se queda en estilo especial eh... Se lo guarda ahí... Para tirar flautas... ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Ordenar aquí el mental Pensar... Las estrategias... Relajarse... Vale... Ordenar el mental... Y... Seguimos aquí... Se pone... El trajesico de los domingos... Se pone el fen... Traje de los domingos... Bueno... Toca París... Un mapa pequeño... París... Un mapa pequeño... No sé a quién favorece más eh... No sé a quién favorece más la pared... La pared es muy peligrosa... Porque haces un combo... Y es que... No te da... No te da pa' terminar el combo... Sí, pero aquí... Por ejemplo... El... El... El Lau... Tanto Lau como Fen... Tienen muchísima presión... Se saca los trucos... Los esconde otra vez... Otra vez se agacha Luis... Se ha dicho... Eso es lo que yo quería... Que te agacharas... Pum... 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 Se ha muerto... Uy... Uy... Que buena... Lideralmente... Dos combitos... Dos combitos... Vamos a ver... Siguiente ronda... Puede gaster... Lo inviste... Es Iron Palm... Lo interrumpe... El mixup... Que no le corta... ¡Uy! El Kempo... Que buen Kempo... Y... Se trita... Se trita de oro... Me matas de los combos... Pues te voy a hacer un perfect... Eso es... Lo que dice Luis de Mio... Vamos a ver... Vamos aquí... Pum... 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 Se agacha el bajito... Deja el tobillo... Deja el tobillo... Ah... Otra vez lista... Nada... Nada... Abre barra... Se come... Se come en 1-2... 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 Ay... No castiga bien... Ay... No castiga bien... Y se ha agachado... Que bien ha agachado... Nada... Luis tiene un ojo biónico... Que lo ve todo... Round de ganar... Luis te veo... Y redimirse... Ay... Madre mía... Que ahora mismo... Está Loren diciendo... Si lo sé... No vengo pa' Murcia... Hay que ven counter hit... Combito... Llegamos a paré... Uy... falla... Ha dropeado el combo tío... Pero eso no debería haber dropeado... Casta barra... Tira la hockey... Que si entra... No es random... Cuidado espaldas... Ay... ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Combito de espaldas... Vamos a ver como... Ay... Que optimizado... Muy bien... Que bien... Final... Final round... Que tensión por favor... Vamos a ver como prosigue esto... Estoy con el culo... Tan apretado... Que si tuviera carbón en el culo... Que hago un diamante... Ay... Que bien... Madre mía... Oh dios... Iron Pack... Entra... Llegar la vida... Que ha chipeado un momentico... Ay... No... Ay... Ay... Se lo lleva con... Perfe... Me llevo la partida... Y... Te hago un perfe... Espera un momento... Que le voy a decir a los de Almería... Que pa' que vienen... El ojo biónico por favor... Voy a salir un momento afuera... Para decirle a los de Almería... Pa' que vienen... Pa' que vienen a cobrar... Aquí a Murcianos... Venir desde Almería... Pa' que te hagan esto... Vaya tela... Aquí sin duda... Los murcianos... Quieren... Proteger sus tierras... Porque... Vaya paliza... Por favor... Vaya paliza... Vamos a ver aquí... Quien ha parecido el chat... Quien ha parecido el chat... La partida... Ha estado reñido eh... Ha estado muy reñido... Igualado hombre... Desde luego... Ha estado igualado... Quien se lleva esa ronda... Se lleva la partida... Pero nada... Luis Tevio ha dicho... Estas en mis tierras... Yo me llevo esto... Si si si... Ha sido una partida increíble... Esto ya es un nivel... Un nivel alto... Un nivel alto... Aquí ya... Cuidado amigo... Cuidado con las flautas... Cuidado... Y sobre todo... Con un... Con un jugador como Luis Tevio... Los de Almería me han dicho... Tienes razón... Tienes toda la razón... Vienes aquí... A mis tierras... A robarme el torneo... Correcto... Eso con Luis Teveo... De hecho... Cuando he salido... Luis Teveo tenía un monóculo... He dicho... Y recordemos... Y ha cogido la pipa... Del bolsillo... Aquí no... Aquí no... Y voy a tus tierras... Y te robo el torneo... No... Pero a Almería hay que ir... Almería tenemos que ir... Ah... Claro... Fue a Benidorm... A robarles... Si... Se lo llevó Luis... De aquí otra vez... Loren... Loren y Wolfen... Han venido desde Almería... Para... Para apoyar tío... El torneo y tal... Conquistando tierras... Conquistando tierras... Y protegiendo las suyas... Pero es un poco injusto porque... Es un poco injusto porque... Loren realmente... Lleva un Fen... O sea... Perdón... Lleva un Lau muy peligroso... Lo que pasa es que... Eh... Todas las finales... Lo estaba jugando contra Luis... Y Luis... Se lo está mamando mucho... Claro... Además que Luis es una persona que... Se lee muchísimo los personajes... Claro... Pero aquí ya estamos en un nivel... Que... Ojito... De hecho... Este combate también... Va a ser... Muy duro... Ahora es Storm... Contra... Contra... Luis... King... Y Fen... No iba... Round 1... A ver... Como es esto... Fight... ¿Qué son las flautas? A ver... Super Zap... A ver... Flautas son... Cuando tiras... Hawkeys... Y cosas así... Raras... Que te dan mucha recompensa... Que... A ver... Te dan recompensa... Pero... La flauta en realidad es... Tirar un movimiento... Porque sabes... Que no tienes que tocar en ese movimiento... Y tú lo tiras... Claro... Exactamente... Y dices... Pero si estás en menos 5... Da igual... Y has tenido una Hawking... Si... Porque sabía que venía un bajo... Claro... No lo sabías cabrón... Lo has tirado... Y se ha entrado... Es una flauta... Claro... Pero... Si la flauta entra... No es flauta... A ver si me entendéis... Si se castiga... Es flauta... Si no se castiga... Es que lo has tirado de putísima madre... Vale... Y dices... Ese es mi truco... Ese es mi truco... Siempre estoy enfadado... Ese es mi truco... Siempre estoy enfadado... Vale... Escucha... En lo que estábamos tonteando... Se ha llevado dos rondas... Luis... Pero... Frenquísimas... Uuuh... Como ha frenado ahí el Luis... Para que no comence la... Jean Queen... Se agachó... Se agachó... Ha tirado pared... Uuuh... Y ahora que... No se quita la presa... 3-4... Madre mía... Está bueno... En el 3-4... Te la quitamos... Vaos... Iron pan... Espaldazo... Uuuh... Se quita la presa... No sabes que era uno o dos... No lo he visto... Yo sabes que no la veo así... Madre mía... Buah... Primera se la lleva... Viste veo... Esto es un matcha... Matcha... Mira... Mira... Aquí lo que dice... SuperTap... Dice... Es que hay personajes que son flauta... Eddy flauta a Gordo... Si... Efectivamente... Además... Fuera de coña... Dicho por Arada... Eddy está... Hecho... De manera que... Los... Tocones... Y gente que no tiene conocimiento... Tekken de años... Sea un muñeco... Muy factible de llevar... Porque recompensa... Tirar mucha basura... Y es... Esos... Yo creo que son personajes... Son de los árboles... Si... Son personajes... Efectivamente... Como no te lo sepas... Lo vas a pasar fatal... Como no sepas lo que viene alto... Madre mía... En esta ronda... Escucha... Y lo tira pared... Pues un poco... No rompe pared... Y sap... Se le ha escapado de la pared... Ay... Lo interrumpe... Se le ha escapado de la pared... ¿Te da cuenta que ha salido de la pared? Eso ha sido ahí... Un poco... No sé si... Una chuta así mismo... Sigue aquí la prisión... Monster hit... Por otro lado... Bombilla... Luz de la pared... Madre mía... No... No... Eso... Esas cosas con Luz de TBO... No funcionan... Muy buenas... Muy buenas... Muy buenas... Muy buenas... Esa presa que se quita... Perfecto TBO... Porque sale que después de running... La única presa que viene... Es la de uno más dos... Muy malo... Pues... Esa no se la esquiva... Ya no te la he visto... Uhhh... Y Big Sam... Otra vez... Si señor... Por favor... Y ahora que vas a hacer... Levántate... Ahí está muy bien... Que le ha tirado... Escucha... Le ha tirado la Hellsuit... Con mucha cabeza... Si, si... Uy tío... Que bien agachado... Por favor... Si lo hace bien mata... Pude matar... Uy... La paré... La paré... La presa al aire... La castiga con el espaldazo... Es que... Es que... Es que... Es que... No, no, no... Además que Luis no va a perdonar eso... Luis te veo no perdona... Se agacha la presa... Esa hoskey que se come... Por tocon... Uy... Casi paré... Ahora que vas a hacer... Cuanto tres... Se le ha variado... Si señor... Uy, eso da Cuidado Uy, ha fallado sin paltafo al aire No, 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 no Ahora sí que lo ha liado Ahora sí que lo ha liado Uy, ha fallado, Luis, te veo Hay una mierda que no sabemos nadie de lo que ha hecho Pero se la regala Se la regaló Ha tirado eso al aire, tío No sé por qué ha tirado eso al aire, pero vamos Si hubiera castigado bien Una lástima porque Storm da Suele dar muchísima más guerra, eh Suele dar muchísima más guerra Pero aquí estamos hablando de lo que siempre digo Claro que ahora le preguntaremos Eh, vaya muñeco más roto llevas Uy, he perdido, he perdido El King está en la mierda King ha sido todo feo Oigo ahí un fuerte aplauso para Storm Te tengo contra el win Uy, contra el slim A ver Escucha Powercrash a muerte Powercrash a muerte Sí Se va a meter el counterfeit Vas a tener que pensar, eh Ah, ha estado bien A mí lo que me digas Si el chat Si el chat se aburre Que me lo diga Ahí va La bandeja de esa que tenía harina A ver, ahora toca Corco contra Slip Boy Un juego de Slip Boy Sí, está así, está así Corco FT3 Aquí los jugadores van a tener un poquito de tiempo para adaptarse Adaptarse Ese es el secreto Para adaptarse El primer combate te lo puedes... A ver Sí que es verdad que son Son jugadores que se juegan muchas partidas en el mundo ya Claro Aquí no van a haber sorpresas No creas, eh Corco no ha jugado tanto con Slip Boy Puede sorprenderle de una manera ura Sí que ha jugado Escucha Corco Fuera coñas Se ha llevado gente por delante Muy buena Claro Con su manera de jugar Por mucho que digan Eh, no me sé Fram Pero Utiliza las herramientas Tú te la tienes que utilizar Y le está funcionando muy bien Buen timing Pero eso es lo que digo Si Corco brindiese Free Data Es que Sería presupuesto O como ha dicho También Tony O no O no Porque a lo mejor respeta demasiado Y donde tiene Donde no tiene que tocar No toca Y dices tú Ay Y ha sigo teniendo ventaja Claro Y lo malo de alguna vez es que Como no sepa cortarlo Tiene una presión horrible Claro Y sí que es verdad que También Por el tema de los castigos y tal Porque a veces Sí Y Y Y Johnny Sabe Johnny aparte del muñeco que lleva Por mucho que yo Era el agente contra un off Johnny tiene unos reflejos increíbles Johnny se agacha una cosa que Dices tú ¿Lo ha visto en serio? Y sí, sí que lo ha visto A mí Johnny Me parece un jugador increíble Sí, sí Johnny porque no sale más Pero Johnny podría hacer muchísimo Ya Hace lo que tiene que hacer En todo momento A perfección Sí Sí, sí, sí Es un jugador muy correcto Más que correcto Es un jugador Que también se sabe Todas las posiciones Donde lo deja en su muñeco Y se va a utilizar La serranita que te va a utilizar Pero él por ejemplo Si con la string Con una string Que te da un off Que termina en alto Si ve Que te has agachado una vez Y no la vuelva a tirar Por eso A eso me refiero De core Sí, pero porque Mixea bien Claro, claro Mixea bien Todo lo que tiene que hacer Drogonoff Esto puede ser un combate Muy interesante Rando on stage Que juega Muy buen Fundamentals Muy buen game plan Y tenemos un jugador Que tiene un timing impecable Así que veremos a ver Esta pantalla Para Drogonoff Es horrible Para Jacket Para ambos Para ambos Slimeboy Contra Corco Tiene más Tiene más Tiene más wall running El Drogonoff Sí, sí, hombre Pero Jacket no se queda atrás Bueno Empezamos aquí Bueno, chaval Me pilla el side step Me pilla el side step Me pilla el side step Y va a romper Exactamente Esa pared ya no la usa más Eso no estaba ahí Eso no lo pide Oh, bueno, chaval Pero bueno, por favor Madre mía El Corco Que ha comido el Corco, eh Por favor Lo lleva a pared Uy Es como Madre mía Y el Gid más Que le entra Le entra se te olo En la primera Desde aquí se ha escuchado el Corco Decir GG Bueno, chaval ¿Qué ha hecho ahí? Bueno, chaval La vacilao De su propio enemigo Lo rescata No, lo rescata No Uy, lo pilla en counter hit Y le corta con el front Dos Piso tonaco Uuu Se la tira Se la tira Ahí entra Esto es muerde Esto es muerde Esto es muerde Esto es muerte Tío Madre mía No tiene que estar bajo Esto es muerte Tío Madre mía Está bien El Fenn está bien El Fenn está bien Lo pilla aire Transcata Lo voy a llevar a pared Que la pared es increíble Y lo pilla en counter hit Esto se refería a Corco Y lo para Porque los bajos Cortan el power crash Chicos Como se agacha Pero no castiga bien Que eso Que ha tirado ahí Ha sido una vacilada Madre mía Castiga bien Madre mía Se quita la presa de dos Madre mía Bajito No se lo piensa Corco Recupera la vida Hit en más Y la presa especial de dos Y a comer Bueno no pasa nada La presión horrible De Drago Se agacha Le mete un Un uno No 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 acierta De full cross Dos Uy el Rony dos Otro más Divina La presa A favor de Corco Uf Muy buena Se pago el crash Uy Como lo corta Corco Ojito Que mira la vida De Drago Está un error Está un error Mira Y otro hit Es más Uy Nada nada No lo deja pensar Match point Match point Vamos a ver Como sigue aquí Uy Que bien Está muy bien No ha castigado ahí Con el guarda Ojito Corco Que ahí no puedes tocar Madre mía Y muerto Y muerto Vale Slimboy 1-0 A favor de Slimrock Slimboy Vamos a ver si Corco Se puede adaptar un poco Esto es al mejor de tres Mejor de cinco Perdón Recordamos que Tempo para adaptarse Vamos a ver si Corco Puede adaptar Esos timing No ha jugado mal Corco Lo que pasa es que Esos powercrash En counter Con el fullcrash De Drago No Castigan mucho Hacen mucho daño Tenemos aquí otro mapa Interesante Para ambos personajes Ambos tienen Sí porque aquí rompen Con las presas Le favorece más allá Que a Drago Exactamente No es una partida Bastante Vamos a ver Vamos a ver No le castiga de 12 No le castiga de 12 En el último momento Corco Esto va a doler Va a llevar a pared A pared Que horrible La presión Se ha quitado la presa De uno más dos Y adivina Se ha quitado Medio 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 Se ha quitado 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 la presa De uno más dos Ahí Corco He dicho Otra vez No me la cuelas Uy Habré el hit en más Pero ha salido perdido Ahí el Drago Que flipas Uy Se la tira Ese da un forward Dos Apare Y aquí Adivina Que hace Se cuida otra vez Uno dos Madre mía Esto va a doler Va a recuperar Bastante vida Cinco La pared No le favorece Pero da igual Porque llevo Drago Y Yo optimizo el combo Adivina Uy Que bien agachado Madre mía Madre mía Y lo mata con el hit Es más Tío Si la agacha Ha castigado un hit Es más Tío Y se tira Que sorrio Más bello Que tiene ahí El Y hay de los cojones No se puede castigar Así que hay que llevar Cuidado No se quien puede castigar Eso Pero No llega Todos los piñecos Bueno Es que no llega Reina Si Adivina No se quita la presa Es especial Adivina otra vez Le corta con el hit Más Se tira Hasta la barra Uy Se queda corto Que lo castiga con el 4-3 Uy Uy Que bueno Ojo Que bueno Que buen Ojo Que esto lleva pared Esto va a llegar a parir Va a doler bastante Madre mía El turnadisc A ver Uy ¿Qué es? No Que está Ha muerto Ay Para una vez que le ha tirado El corto Que le ha terminado La string Desde todos los bajos Ojito que la El suelo ahora rebota Y revienta Cuidado con los agarres Para que Madre mía Es lo que va a favorecer esto Idealmente va a ser Con mitad de vida No Pero Madre mía No es el tiempo Estable Desfavorado Para allá Madre mía Se agarre barra Se agacha Eso Madre mía Se agacha la presa Se cubre muy bien El hit de más Madre mía Cubre perfecto Y esto mata Esto mata Punish Perfecto Con wild running Perfecto Está intratable El Johnny Está intratable Y ni siquiera Era el full damage Slim boy Está intratable El tío Vamos a ver Si Corco Se puede redimir No va mal El mapa que ha tocado Va a ser un mapa Para jugar más Al spacing Sí pero le favorece A Yag Como no hay paredes Va a ser un poco Más lento Pero no sé yo Si hay eso Corco Le va a venir bien Ay Se lo está Escucha Se lo está leyendo todo El Johnny Slim Slim Ahora mismo Está muy muy fuerte Se quita ahí Perfectamente El powercraft homing Backdash A su downfront 1-4 El running Uy Que bien visto Que bien visto Vamos a venir a mi Pues toma Correcto Eso no vende Eso no vende Muy bien Por parte de Corco He dicho Que tocas después Siempre de esto Pues te la llevas Vamos a ver Esto mata Si Corco Lo hace bien Esto mata Muy bien Muy bien Muy bien Por parte de Corco Si señor Muy bien optimizado Ojito Que viene Corco Uy Que raro Que se haya golpeado ¿Cómo puede ser Que no de eso? Echa el slime Uy Back 4-3 Tío La presa Que no se puede quitar No se puede quitar Hay que agacharse ahí Uy Uy fea eso Uy Le ha pillado un counter Que buen counter Ahí está No 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 Uhhh Está muy herido Que por aquí Que por aquí Que por aquí Que por aquí Que cabrón No se lo ha pensado Uy Le ha cortado a Hiten más Que bien cortado Por parte de Corco Ay lo mato Escucha Eso lo ha visto Luis Tiene pesadillas todavía Increíble Increíble No toca No toca a Sting Boy Muy bien cortado Ahí está No toca a Corco Y cubre Perfecto No es son Esa flauta No la puedes tirar Ahí en medio Eso Uy Que ha pasado Se le ha desconectado El Sting A Johnny Dios mío Dios mío Otra oportunidad Para Corco Eso podría haber dolido Bastante Pero bueno La media se me ha aportado Vamos a ver El running Vaquito Uy Que bien agachado Uy Que ansias Que ansias El Corco está ahí Uy Que bien agachado Por favor Que bien agachado Ojito Que esto va a doler Tira un puñado Y ha ganado el precio Vamos aquí Recupera vida Corco Que es lo que le importa Se quita la presa Toca adivinar Uy Eso es castigable Muy bien Toca Dime que lo has tocado No hombre no No hombre no Que buena Que buena por parte de Corco Que buena Y se la lleva Corco Que buena paciencia Gratis Se la lleva Gratis Muy buena paciencia Por parte de Corco Han da rematch Han cambiado de mapa No han cambiado de mapa Agua en la leche La gente hasta no se entera El Johnny está borracho ya Un poco Un tanto Genuino Oh dios mío Slimboy Está abusando Del 4 4-1 Madre mía Pero no se lo sabe Corco Increíble Ese combo que le ha hecho El Johnny Es literalmente No lo se lo sigue sabiendo Es un one key Es un one key Si te comes uno Te come todos Así que No puedes hacer nada Es el combo infinito Señores Aquí es una nueva actualización De Dragon Ball Espero que le guste a GDC Vale señores Ahora si Ahora van a coger pantalla Porque me encanta Es el 3 Sin interrogación ¿3? ¿3? Y el de a uno Mirando a cámara Como diciendo Esto ha sido facilísimo ¿3? Vale ahora si Ahora van a coger El Stage Una situación Bastante curiosa Vamos a ver 5 y 2 Corco 1 Corco parece ser Que se está adaptando Satisfactoriamente Esperemos Esperemos Porque este último combate Este último combate Se lo ha llevado Bastante contundente Todo leído Muy bien jugado Pero vamos a ver Como sigue el combate Un running Un running Siempre un running Ay Está claro que sí Corco Muy bien Muy bien Ha sacrificado Hay vida Pero muy bien tirado El 1 más 2 Ay Dios mío Que se le ha llevado Tío Uy Es un jugador Camina de vida Ya Corco Cuidado Ojito Corco Muy buena Muy buena Esa presión Muy buena Esa presión Qué buena Por favor Sí señor Por parte de Corco No sé si eso ha sido Mis input Pero ha servido Que es lo importante Sí Lo ha frenado Completamente Con el Otro Esto ya Corco Y eso no lo perdona Vamos a ver Cómo Madre mía Escucha pero Que Yoni No se entera Que Yoni Está En beginner Todavía Se agacha Muy bien Mitad de vida Corco ya Power Trash Muy buena Se levanta Y se pilla Abre barrita Más Otro running Chipea la vida Mira cómo chipea Eso No se quita Eso matos Lo deja mix up Uy No lo castiga No se podría haber sido Una partida No se agacha Más Se agacha La presa Le ha agachado Este tipo Le ha ordenado la vida Vamos a ver Corco Eh Le ha encontrado el hit Un guest Un guest Un guest Madre mía Corco Madre mía Corco Está intratable Madre mía King Parry King Parry Al momento perfecto Se ha atrevido el pilar De su casa Aquí hemos tenido Aquí la chabola Slinboy 2 No han cambiado stage Otra vez No han cambiado stage Otra vez Aquí el capital Tiene que cambiar Las putas opciones O poner un baneo Esto no puede ser Aquí la gente Toma cervezas Y no se entera De verdad que O sea La A ver La normativa Lo que tú quieras Pero Tío No No lo veo práctico De verdad No es para nada Para ti es la primera vez En un torneo De mi vida Que yo veo esta opción No sé No sé Qué tal Bien es A ver Si pierdes El cambiar de personaje Es porque Vale Este matchup No se me da bien Con este personaje Si puedes coger mi secundario Se me da mejor Pero tío Claro El stage No me gustan las paredes Que explotan Pero cambiar Obligado Yo no sé dónde se ha sacado Es que tío Sigo sin entenderlo De verdad Si Para Corco Además que Que el Johnny No se lo sabe Que cuando el Cuando el Jacker está haciendo eso Que te quita toda la vida No se lo sabía Bueno Mucha tensión 2-2 Aquí Ojito porque Aquí ha ganado antes Sí Aquí ha ganado Oh Que buen parry Ha ganado antes Johnny Un mapa Donde los combos Van a hacer Mucho daño Así que cuidado Con lo que nos vamos Nos agacha Abre barra A su favor No se quita la presa Adivinar Toca Que buena Nos agacha Piña Abre barra Ay Dios mío Johnny No No se quita Johnny Madre mía Eh Si Te avanzas el espalda Pues ya está Es el de mejor Puedes hacer nada No puedes hacer nada Eso Medio y adivinar Con lo que sigue Ay se agacha Pero no consigue Ajustar el timing Vamos Corco Vamos Corco Que estás intratable Presión De pie ya No se agacha No se quita la presa Mitad de vida ya Corco Cuidado con lo que tocamos Que tenemos en la pared Ay Que buena Ni como aquí Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Por parte de Corco Lo malo es que estos son como bastante weak De buena costada Se comer hites más Uy que buen 6-step Uy madre mía Eso lo ha dicho Johnny Eso con el Luister funciona Pero conmigo no Uy que buena Uy Vamos a ver Vamos a ver Puede dividirse Todavía queda una ronda Pues no hay intesión Corco Corco que no se quita La de uno Matos El Johnny Que no se quita Uy Se levanta tocando Situación favorable Para Corco Tiene la pared A su favor Si consigue Bueno va a perder la pared Muy bien Muy bien Muy bien Lo corta Uy Se ha agachado Uy 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 Gites más Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Muy bien Otro Uy que buena Que buena Esos trucos Esos trucos Se los sabe el Corco Vamos a ver Como prosigue aquí En la siguiente ronda Uy que viene agachado Le pillan powercrash Tío La pillan powercrash Vale Se la tira Se la tira Eso no llega El Shoryu Le lo corta Perfecto Que bien Que bueno Por parte de Corco Uy Madre mía Madre mía Es un cristo Madre mía Madre mía Pero Corco Está jugando Modo cristo Match point Match point Se puede llevar Corco Tira algo random Madre mía Se agacha la presa Hostia bien Ay 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 Eso es castigable Se lo agacha todo Se lo agacha todo Lo ve todo Con la caja cibernética Que lleva Situación favorable Para Corco Y el Yuni Que se va para su casa Que se va para su casa Situación favorable Para Corco Tira la pared A su favor Slimboy Está a un combo Richard Se pone Se pone Corco Se pone Corco Señores Madre mía Corco Acaba de matar Corco 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 Unas palabras por favor Si no unos palabras increíbles Es unas palabras por favor Pero como esta jugada Escucha Está tan en tensión Que se ha quebrado con una vertebral El tío Que se siente al matar A los tops Supremos de Murcia Con personajes Con personajes top A ver No 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 Escucha Ha remado de la hostia O sea De 2-0 Le ha servido Le ha servido Le ha servido Camión de la basura Corco A ver No 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 Ha estado de putísima madre Tío A ver Basura es cuando no entra Pero cuando entra Técnicamente no es basura Porque es safe A ver Correcto Lo que preguntaba antes Era Si No tenemos el chat ahora Por favor No os podéis El ¿Cómo era? ¿Podéis ponernos el chat? Superzap Estaba diciendo Que flauta A ver Flauta Corco por Dios Drago está descalificado Ya No no Corco está en final Corco está en final Ya Que grande Corco Drago va a luchar El Corco el cabrón Pero ¿Cómo ha jugado El cabronaco Increíble Increíble Con un muñeco Que es una basura Porque el Jack Es basura Es que Vasco confirma El Jack es malísimo ¿A que sí? A ver Escucha Ha tirado la basura Cuando había que tirarla Y ha ganado Porque ha sabido tirar la basura Hasta ahí Todo bien Pero escucha Pero lo ha jugado De putísima madre Ha remado Desde Escucha Estaba perdido Es que estaba perdido Se ven online Y tira Bastante basura Vale Pues A ver A ver La basura Como hemos dicho antes La flauta Si entra no es flauta Tengo el micro pegado a la boca ¿Cómo que no se me escucha? Se debería Se debería oír Tiene que ser algo El micro Que no puede ser Ha escuchado pues Susurro A partir de ahora No Alu Es que siento que estoy gritando No gritas tío Pero escucha Es que Me imagino Alu Discutiendo Y es Pues no Es un hijo de Pues no Entonces si ahora Hablo a partir Así Así sí ¿no? Así sí Vale vale Así sí O sea Está súper enfadado Alu Estoy enfadado Ojo Ojo Este combate Vale 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 Este combate De Luis te veo Contra Slimboy Luis te veo Contra Slimboy Aquí hay mucha sal Aquí hay mucha sal Victor 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 No no Parece ser que Porque Slimboy Se conoce al FEM Pero que sí Parece ser que Luis te veo No quiere pensar Vamos a ver Si le sale bien Le ha dicho Eres tú el ángel De la muerte Le ha dicho el otro Bueno empezamos aquí Vamos a ver Whisplash Whisplash Victor es bastante Muy bien Chao El side is safe Se quita la 1 más 2 Para que no te agachas Se la interrumpe Sí, sí, sí Escucha Eso Eso tiene Foaming que flip Oh Se levanta Se la tira Aquí Compito Escucha Chicos Vosotros veis muchas cosas Pero solo le está dando al 2 Sí Gran verdad Vamos a ir aquí Se quita la pesa Se quita la pesa Se quita la pesa de 1 más 2 El bajito Un counter Eso es starter Que se lo falla la maré Oh Dios mío Uy se pone Uuuuuh En la pared Ya ha perdonado la vida El pitón es una mierda Y dice el rubi Duras declaraciones Se la vince ahí con el bajito Otro bajito Otro bajito El running Otro running No toca Johnny Es que es muy difícil A ver Si se la puede mixear con esa Con la media Combo para Ir aquí Se la cobre perfecto Uuuuh El homing ahí de Dragon Off No pero no Esa se la sabe el Luis Y le mete los dos Que por cierto es un cuchillazo Y un katanazo Eh Super Super a poco Adivina Ay mía Ay oi oi Lo que toca el jamón Lo hostiga Posición desfavorable para Dragon Off Interrumpe Ahí Se quita la pesa Se quita la pesa Como las de Dragon Off son especiales ahí No es no Cuanto Bastante Muy sólido aquí Muy sólido aquí El running boy Muy sólido el combate No se levanta Se levanta rodando Para lo que era Abre barra La 1 2 Que mata Si señor El Luis te veo Con todos sus trucks Es trucks Vamos a ver Si se quise Si se quise Si se quise Tiene la presa En favor Si sigue presionando No decide presionar Si comene dos Suba el running El tercero Esplash Esplash Uy que buen 6 step Con hopki Señores Un buen 6 step Como por el off axis Vos dos creéis que había fallado Pero no Es que le garantizaba el taconazo ahí en el suelo Claro No se agachan este veo ahí Abre la barrita Abre la barrita Ah que no tiras el especial Pues te comen la presa Ningún explosion todavía Ningún explosion No consigue hacer el weapon No se agachan la segunda Sigue presionando Snake edge Otro while running Falla el agarre Tira la flauta Castigado Se come el bajo 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 Otro bajito El warsplash Otra presa Y esto Deja Oxi Ahora que Y se ha agachado Se ha agachado Unlucky Si si Trolleé un puñado No no Efectivamente Lo tengo que adivinar Luis Te veo Luis Te veo No cambian de mapa Otra vez Aquí las cervezas se notan Otra vez Luis Te veo Lleva dos jarras Y dice Mira a mí me la pena Yo quiero llevar El torneo ya Y me lo voy a llevar ya Ha sido Seguro que ha sido el Luis Te veo Que lo ha dicho a No Ha sido Luis Te veo Dicente al Johnny Dale al rematch Es que en realidad Deberíamos Escucha Después de esto Vamos a jugar un jarramanch Chupito match Al Urban Ring Hostia chupito match Por cierto El José Cuervo Ese que Vérselo Eh Lejos Lejos Su cuervo Lo he sacado Todo ahí Porque José Cuervo Si pero Que me iba a preguntar ¿El José Cuervo Que lleva Para que se congela Porque estaba Estaba congelado ¿Se ha congelado? ¿Posible? Si es Tequila Tequila El alcohol no se congela Tío Estaba cristalino Llevará algo No debería No sé Es que la cámara Esté muy muy fuerte Pero no debería Si se congeló El José Cuervo Espera que estoy aquí Es raro pero no No sé Una pequeña pausa Para ordenar el mental Este veo Se la lleva fácil Vamos a ver aquí Si puede reírse El steampo Que no ha dicho Su última palabra Vamos a ver Dos o el running Se come El counter hit Me he comido Toda la basura Del corpo Pero la del francés No me la quiero comer Que buen low parry Situación desfavorable Madre Se la tira Blinca Blinca Se la tira Que eso no venda Tío Me parece así Que buen power crash Situación desfavorable Para Drago Chipeo 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 Y más chipeo Eso es Víctor A uno de vida Que buen side step Madre mía Se cura Madre mía Esto va a matar Esto va a matar Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Madre 90% de vida Solo por la presa Se ha hecho el running Señoras y señores Drago no necesita nerf Se come la hoskies Castiga bien A ver No, no, no O sea Lo ha matado por el raf Que buena Madre mía Vaya combito Se ha presado Esto va a doler Es muy complicado Se la tira Se la tira Y va a caer No, no Lo he dicho Apanji Las cervecitas Las cervecitas están pasando facturas Señores Correcto Madre mía chaval Vaya 6-3 le ha pillado eso Esto lo va a llevar a pared Harra match Tournament Harra match Tournament Vamos a ver quién bebe más Y quién comete más fallos Se agacha por alguna extraña razón Otro low parry Va a salir de Madre mía Las cervecitas Madre mía Las cervecitas Mucha vida recuperable aquí Por parte de Drago noff Le pillan Corte hit Le coge el El power crash Se quita la presa Situación desfavorable para Drago noff Tiene la pared a sus espaldas Adivina No ha adivinado bien Por ejemplo Ese manning ahí No lo puedes esquivar Cuando lo tienes en la cara No lo puedes esquivar Siguiente round Vamos a ver cómo Presiona aquí por parte de Luis de Beo Otro low parry Madre mía Low parry chaval No rompe pared No la deja tirar Atrás 4-3 Sigue con la presión No puedes tocar No puedes tocar El slikax Madre mía El Johnny está ahí Ay Dios mío Qué bien visto La primera vez Perfecto Alguien agachándose Esa string Esa string Esa string Chai Chai Esa string Tros fácil Sí, sí, eh Bueno Empezamos aquí en la stage Vamos al piso de abajo Adivina Bueno No Well running Eso es un From 4 Down Mete rodillazo Y va Rompe pared Abre barra No, abre barra Difícil, no es un momento difícil Well running Muy fea Lo pilla en counter hit Situación de saludable para Víctor Tienes, bueno Va a salir en una situación desfavorable Porque le va a meter un Concentaje en aquí Lo deja en mixeo, eh Abre barra Explosión Y lo mata Madre mía Y lo mata Y ya está ¿Y qué puedes hacer? Pues nada No lo pienso Escucha, le iba a dejar un Si algo de vida Pero no Pero no Madre mía Como está El Víctor Ay Dios mío Que jueguito Como está Víctor ¿Quién le iba a decir A GCR Que vamos a estar jugando Este juego No, no Es cinco años atrás Pregunta Escucha Pregunta por el chav Y el Víctor No está bufeado, ¿no? Que, que Nada, nada Si solo necesitan Cuatro movimientos Si, ¿no lo van a tocar? ¿No lo van a tocar? Lo ven justo, dicen Bueno Escuchad Estamos en el mapa Del mismísimo Víctor Mapa bastante desfavorable A subido Para la gente que juega Muy agresiva Buen 6 No, ahora ya está en la que tope Se come Tiene la pared A favor Víctor Menuda presión Por parte de los TBO Que buen 6 No lo pilla Que, pero bueno Muy buena Mira lo que quita esto Mira lo que quita esto Mira, mira, mira Abre barra Bon, bon, bon Madre mía Estamos a un guest De ambos Se quita la presa Abre barra Luis Me tira el bajo Quiero guardar el Sneakage Oh Dios No mata No mata Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por favor Ay, el trampolí Por favor Quítame los ojos Ahora mismo Escucha ¿Por qué no hace un back 4? Claro ¿Honda un 4? Bueno, eso no da En el suelo No, pero un back 4 Da en el suelo Ah, pero no que sabías Esto que da combo Pues mira Bon, bon Nada Hay pared Me la suda Está literalmente En la esquina del mapa Vamos a ver si puede salir Aquí No se no pone la presa Luis TBO Oki Se no pone la presa Se no pone la presa Se no pone la presa Sneakage No he tocado Ay, Dios mío No, pero no No hay parea Hay para hacer eso Todos nos hemos visto Y está Luis TBO Gritando como una bestia Porque se lo ves fácil Porque está en su casa Otro go Barry Lo lleva a pared otra vez No, no, no No está entrando Otra vez En la chiquita Vale, se consigue salir de ahí O el Renin Madre mía, Johnny Madre mía Otro buen Renin Por favor Madre mía, Johnny Madre mía, Johnny Te está chipeando toda la vida Madre mía, por favor Y no se muere Un guest Un guest Lo va a matar con la pistola Otro buen Renin Oh, Dios mío Por favor Lo que acabo de ver Ese grito de Luis TBO Vamos a ver si segura Lo suficiente Como para no morirse De un mix-up Pero eso ¿Por qué no tira? Por favor ¿Qué estoy viendo? Nada, nada Pero ¿Por qué ha tirado eso, tío? Nada Ahí está Luis TBO Por aquí Luis TBO Mofándose Lirándole Ya está Mofándose Llamándole Puto payaso A su enemigo Eso ha sido El último Os acordáis del último moicano Pues ahí ha ido El último Dragunov El último Dragunov Dragunov no necesitaba Nerfeo Dragunov está honesto Se le puede ganar con un victor Base Exactamente Tres Esta Luis TBO Diciendo Tres cero fácil Tres cero fácil Es que Escucha Surrealista Para un muñeco Para un muñeco honesto Que hay como Dragunov Que es un muñeco Que no hace daño a nadie Claro Que solo son fundamentals Ay señor Pero bueno Bueno pues Luis Ha seguido remando Si Escucha Si esto es Grand Final O sea O sea Ya está Nada mal Nada mal No tiene nada que pide Bueno Para allá que va Corco A enfrentarse al Fen De la muerte Que alguien grave A TBO En la gran final Piden por aquí Yo no sé Quintetramobile Pero vamos Que Luis TBO Escucha Taequi Solo por las cervezas Que lleva Luis TBO Está gracioso Porque desde aquí A ver Desde aquí no llega el micro Pero desde aquí Que llevo la orejica Que sí puesta Nada más que oigo Y son Los golpesicos buenos Buenos Que le entran aquí Al lito Y literalmente La jugula La gente lo siente Siente los ataques En la propia vida real Esto no es un solo Esto se siente En Murcia En Murcia se juega diferente Al TBO Aquí se juega diferente Aquí se vacila Y si no vacila Esto es Esto es la gran No, no Pero lo tiene Sí, sí Gran final ya Tiene que Es que el Corco Lo tiene muy bien Jodido, eh Tienen que ganarle O sea Tienen que Tirarlo a loser Para ganarle Claro Ha tirado a loser Luis TBO Para que Luis TBO Reme Y se vuelvan a enfrentar A no ser que ahora TBO Se encuentre Se encuentre cómodo Con el Víctor Claro Bueno Bueno aquí Pequeña pausa Pequeña pausa Luis TBO Va a tomar Un descanso No, no A mí me queda un poco de agua Pero Un pequeño descanso Para ordenar mental Pues claro que sí Bueno aquí Pequeña pausa Para ordenar El mental Y Cambiamos de caster Porque At wisdom Y CEOs He 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 e ¡Gracias! 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 Hola, 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 estamos de vuelta, en brevas vamos a empezar la Grand Final… recordamos a Korkko por winners… Primera oportunidad que tiene De ganar un torneo aquí en la zona Había estado haciendo muy buenos resultados Cuartos, terceros, top 5 Top 8, vamos Un habitual ya en esas posiciones de privilegio Pero hoy tiene la posibilidad De llevarse su primer torneo Y de llevarse uno gordo Porque tenemos un primer metálico bastante decente Con la recuperación del torneo Y también esos puntos que Bueno, pues quién sabe Si se hacen un par de viajes Y se ganan otro torneo más O viaja por ahí algún challenger Quien te dice que no te puedes meter ahí En una puntuación bastante buena Y por qué no optar a meterse en esas finales europeas Al menos Recordamos, si no me equivoco Que... A ver, un momento Estoy escuchando Sí, estoy escuchando Sí, perdona que me había rayado Nada, ya está, ya está Nada, todo bien Nada, recordamos que eso En el circuito europeo Lo que puntúan son los dojos Y lo que puntúa Los mejores seis dojos que tengas Pues va a ser la puntuación Así que... Bueno No es un torneo muy grande Así que no hay mucha puntuación Pero bueno El primero siempre... Siempre consigue... Pues bueno Un pellizco importante Bueno Allá vamos Grand final Por Winners Corco Por Losers TBO Tiene que amasetear Ya lo sabemos todos Eso pega Eso pega Eso pega Si te intentas mover en el suelo Da igual lo que te da igual Si ruedas Si te levantas para atrás Y bueno Primera ronda La primera partida Para... Para Corco Tenemos ahí el ATBO-LATBO No tiene un malo gemelo Y tiene también terrupción Para... Cuando no te mueves Así que... Hola Alastor tío ¿Qué tal? Te hemos echado de menos hoy Hoy, hoy, hoy Hoy lo que me dice Campoy Que hay que hacerme Era ser tan guapo Dios Genética pura Genética pura Y comer brócoli Estiga Eso Madre mía Madre mía Vale, vale Y ahí empata Esta primera partida No quiere empezar Luis TBO perdiendo Desde luego Que encima tiene que Resetearle esta final A Corco Bien aprovechado Ese golpe al aire Juice frame Bueno Uy Uy va Esto mata Movimiento evasivo Lo castigó bien Con DF2 Esto puede matar Lo... Oh, sí, sí, sí Lo mata, lo mata Me he quedado alargando Esa go Que barbaridad de daño ¿No? El último golpe Cuidado Que Corco está hoy Uy Se agachó bien Pero no castigó Ahí está Muy lejos Para poder castigar La primera baja La primera baja de muchas Se tira Ya el hit es más Pero bueno Tiene ventaja de vida Cuidado que no llega Tampoco castigó Bien Corco Madre mía Tuvo la oportunidad De levantarlo ahí Con DF2 Ahí la presión De Fenn Uy, se recuera Tira el F2 Por la cara Me da igual O sea Por la cara Me da absolutamente igual Le queda un pixel de vida Tira el gancho a menos 14 No vaya a ser Pero y si no se muere con un DF1 Pues tiro de F2 Pues tiro de F2 Bueno, más cerca Corco De esos puntos Y ese premio metálico jugoso No sé Qué le está pasando Hoy Bueno Está jugando de maravilla Está jugando súper bien Hoy Corco También está acertando En situaciones En las que Bueno A veces puedes perder Y otras puedes ganar Pero sí, sí Jugando hoy Muy bien Corco Ahí tiene Fenn Muy buena Para el power Hoy bien Ahí ahora Con el back Uno más dos Hoy con el Parry Le cuela Ahora el medio Que estando en hit Es starter Hoy Madre mía A ver aquí Se le tira en plancha Hoy ¿Lo para? Sí, sí, sí Se ha oído por ahí De fondo No La gente La gente Con su jugador local Con Corco No, pero ese te da Aquí Está prácticamente Jugando en casa En FK House Se te da así El mental un poquillo Entre rondas Tiene que seguir remando Tiene que seguir remando Luis TBO No castiga del todo bien Apenas un poque De F3 1-3 Back swing low Le está funcionando Cuidado Que enciende El tren de mercancías TBO Pero nada Interrumpe bien Ahora Perfecto Con los golpes Aira Que estoy dándolo Con ese back Uno más dos Quiere tenerlo ahí en pared Bien Luis TBO Dos rondas arriba Santomera vive La lucha sigue No, ya se está poniendo ¡Potra vez! ¿Y le vuelve a colar eso Al inicio de round? Buen, buen daño Ahí El Corco tenía que aprovechar Esta posición Cuidado ¡Ay! Y siete letras doradas Para el Corco Para el Corcho El Corco dice Por aquí también Pero por lo grande Bien castigado Bien castigado Ese Ese parry de puños Con F2 Seguimos Vamos a pared Sí Esto va a hacer Mucha punta Pone en furia Luis TBO Bastante vida Recuperable para Luis ¡Uy! Yo creo que no ha tocado ¡Ay! Cuidado Que se le está empezando A meter la cabeza ¿Eh? Cuidado Como Como Luis TBO Que está encontrando El elixir De la vida Ahora castiga bien Allá a 13 No le da bien en la pared Abre barra Corco 13-1 Y se lo tira Sin ningún problema Sin ningún problema ¿Qué ventaja de frames? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No hablo tu idioma ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Lo que puede hacer aquí Un fallo de cálculo Ahí en la pared Y con el UF2 Cierra esta partida Que se le ha complicado De más a Luis Pero primera partida ¿Eh? Difícil Pero Está poniendo de corco Difícil para todos Aquí Con paredes que explotan Bueno yo recuerdo Que Luis TBO Está jugando Su Cuarta Grand Final De 5 torneos Que llevamos aquí En Rusia En lo que va Dete que noche Es una bestialidad Y siempre que ha jugado Grand Final Luis TBO Hasta el momento Ha ganado Corko La primera vez Se ven una de estas Puede ganar Su primer torneo A ver Tienes que adivinar Tienes que volver a adivinar El Backswing Blow De nuevo Ese golpe evasivo Que le está dando Buenos resultados A Luis Se está dando cuenta Hay que juntarle Golopajos Y luego se está agachando Sus bajos Luis TBO Y están Mermándole la vida En cada ronda Ahí Se quita con toda la presión El game plan De Korko Está siendo Sencillo Pero muy efectivo Usando las herramientas Que tiene que usar Una vez Y se tira Es que eso está Para afinarse Da igual Rueda bien Pero se levanta Se levanta Con esa Wicapick Aquí La clásica De Korko Con el Loparri Otra vez Y lo tira Ronda Súper importante Súper Súper Importante Otra vez Empieza Con ese Sting Que tan buenos resultados Le está dando Falla Combo Falla Combo de pared Se le cayó En el último momento Bien Se rompe la presa Bien Otra vez El side step Ahora con el ultra instinto Activado Capitán Santomera Presión Y pulsa Y aquí esta ronda Si la de antes Sería importante Esta no os quiero ni contar Esta más Se puede poner Korko A una partida De llevarse Su primer torneo En Murcia O Luis Te veo A una De resetear esto Y que cambien De repente Las torna Mucho silencio Mucho silencio En este bar Y mira que somos Bastantes personas En este momento Otra vez Ese instinto Que tiene Korko Para leer los bajos Parry puro No bloquea Otro Parry más No le deja levantar Parrycida Va a haber otra No Mente presión Le tira Gites más Y se va a llevar La partida Korko 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 gana Una partida Más así Y se lleva El primer Y se lleva El torneo Se lleva Los puntos Ricos Y se lleva También La pastuki Kachin Kachin Está acertando Bajos Cada vez Que tira Hites más Lo acierta 8 de cada 9 veces Storm Storm dice 10 frames Lo necesitaba Yo creo que Se le va a empezar A caer la careta De honesto A este personaje También Al Jack Si Si No pero si no Tiene nada Esto es en comparación Con otros Bien Ahí ya Leyendo situaciones Muy bien Adaptándose Luis te veo Y no llega Por poco Uff Esto va a quedar Mucha vida ¿Qué ha pasado? Uy ¿Qué ha pasado? Otra vez Yo creo que no está sabiendo Interpretar esa situación Luis Porque todas las veces Que ha intentado Esa patada Baja En Wake Up Siempre la ha hecho Barry Y aquí está perdiendo Mucha vida Un poco más tarde Y le venía otro DF2 Del Jack Sí, sí Ahora Ahí Ahí está Buenos Mixups Y es jugando Entero A prisión Uy Eso ha pasado por debajo Del while running Del Jack No sé si ha habido Sáenz Tepa ahí Pero D3 Kempo 2 Kempo Más mil La presión DF Ahí la va a hacer Con más paciencia Luis TBO Otra vez Otra vez La baja Y podría haberme vuelto A salir muy caro Y ahora el DF2 Doble chepazo Ahí está No hace par Y ese bajo 2 2 Bueno, bueno, bueno Bueno Corco a una de ganar Y Luis A una de ganar Corco Y a una de resetear Luis TBO Bueno, las espadas En todo lo alto Como bien dice Pesol Se pone esto Intensito Por Ah, claro No, Jack Sorsida Palabras de Pesol Esta pantalla le viene mal A Jack Porque es un robot Y se oxida con la lluvia Gracias Pesol Y está presionando DBO Está sabiendo interpretar Bien el momento Luis ya ha empezado Luis ya ha empezado Ahí el bucle Del low No No te dejo que hagas eso Y lo prueba Impresa De espaldas Eso es un 50% puro Ahora yo esperando La 1 Matando de espaldas La animación Recordamos que la misma Abajo 4 de espaldas A ver Uy Uy Casi Quedo cortito Y tira el Castiga Castiga Bien ahora 1 más 2 Huelo abajo Cerrando frames Ahora TBO No quiere que se le cuele Absolutamente nada No quiere que se le cuele Ningún power crash Ningún hit burst Nada de nada Cerrando frames No jugándosela Ay pero que hace Otra vez El parry milagroso Para mantenerle vivo Ahí va a haber ahora Presión de F1 F3 Madre mía El daño No te levantes Ahí podía haberlo castigado Bastante más duramente DB3 Cierra de nuevo frames Y por eso no le entra El power crash De nuevo Ahora Recaución Ya sabemos La pistola que tiene armada Si antes lo digo La pistola que tiene armada Cuando tiene hit Y no le entra No se llega con nada No se llega con nada Uy muy bonito Barry de puntos a Baki Uy Se queda mirando Se queda mirando el cuadro Por ahí va Pero Corco Que no estamos en el Prado Pero que es esto Se ha quedado mirando completamente Al menos nervios De estar a una De reset Lo podría haber ganado Yo creo No se A ver ahora Que tal El aspecto mental Pero Yo creo que en su fuero interno Se está diciendo Aquí he tenido una oportunidad De limpiarme a TBO Y no lo he hecho En la grand finals No está puesto No, no está puesto Grand finals R Porque es reset Bueno Pero bueno Nuevo set Nueva oportunidad Para ambos De ganar este torneo Bueno Oportunidad para Para Corco De nuevo Ahora el que la tiene Es Luis Todeo Ahí, eso garantizado El debugger Es que Y no se lo ve Es que cuatro golpes Son necesarios Para evitar Esa cantidad de vida Bueno Que no habían ido Ni diez segundos Y ya La vida Al fin ha desaparecido Se viene Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? Pasa por... Y lo ve ¡No! ¡No! ¡Castiga! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Oh! ¡No! ¡Mira entrado! ¡Por Warboss! El manquerío Los nervios ¡Madre mía! Valco, dime algo ¿Qué está pasando? Otro parry Parry de nuevo Maximizando daño Corco con los parry Es Cristo, ¿eh? Sí, sí, sí Está Está hoy a un nivel De acierto Muy alto Entre el parry Y el parry De acierto Hoy toca a mitad Aquí te vas a comer Mucha vida Abajo cuatro Ahí, ahí Aún toque Corco Ahí se lo guarda todo Luis no quiere ser Excesivamente En mi opinión No quiere ser Excesivamente conservador No quiere ser Excesivamente conservador ¿Qué le pasa? Porque Corco está hoy On fire Y cuidado Ahí está ¡Oh! Entra ¡Entra! ¡Se lo va a meter! Si antes lo digo Corco A una ruta De llevarse esta primera partida Del reset Esto es una locura Y ahí yo creo que Luis Pecote conservador Que no suele hacerlo Suele ser un jugador agresivo Que siempre toma la iniciativa Porque tiene un puñeco para ello Para presionar Y ahí yo creo que Se relajó de más Oye, llega el castigo Lo hace tarde Porque lo hace tarde Pero ese es el castigo bueno Claro, claro Es de 12 13 13 13 El parry Y esto que Mira el daño Ah bueno, tampoco ha sido tanto No, pero Era pillado en el aire creo Sí, yo creo que era pillado en el aire En plan, cuantas veces el parry Creo que pilla en el aire Igual No lo sé yo tampoco ¡Oh! Y no se agacha Ese segundo se ansia Primera partida Primera partida para Corco Primera partida de reset También os digo que ha tenido Ha tenido Luis Tebeo Cuatro oportunidades para tirar el Richard Y le ha seguido dejando Que tire los altos Que se le pongan positivo Que le siguiese presionando Está el Corco en su mente Vive de alquiler gratuito Sí En la cabeza de Luis en este momento Es rent free, ¿no? Rent free in your head Rent free in your head máquina Sí, sí Bueno Aquí Luis tenía que ponerse las piras, ¿eh? Nos vamos de nuevo A la patera Nos vamos de nuevo a la patera de Víctor ¡Madre mía! Y para empezar ¿Cómo te gusta desayunar croissanes? Mejor round de starter, ¿eh? Eso es lo que Bien adaptado ahí ese combo No lo castiga bien Aquí Corco tiene Luis Tebeo Tiene que querer frenar esta saldría Inmediatamente ¡Bueno! Se levanta mal Se levanta mal Esto le va a costar la ronda ¿Por ahí? Bien Madre mía Madre mía No puedes moverte Este 4 ya sale mal Si te mueves en el suelo Comes Gides a la izquierda A la derecha para atrás Entra Ahora entra Hay presión, presión No puede dejar Hay de este 4 Esto va a llevar a pared Si no la lía 1, 2, 3 para llevar a pared Combo completo máximo daño Y por ahí va Carga Por ahí va Por ahí va Por ahí va No Vive, vive Sí, le ha pillado justo saliendo de pared lateralmente Sí, sí Y no ha entrado ahí en golpe limpio ese No No ha entrado en don limpio Ahí Madre mía Es que ese momento es que no se puede F2 Al otro que no se cual es Al otro que no se cual es 1, 1 Voy de F2 Por ese momento porque ¿Por qué no voy a tirarlo? Me da igual todo Yo quiero ganar Ese movimiento me hace ganar Pero tiro Está en su mente ¡Ay va! Ojete Ojete a la ceja Ojito Ojete a la ceja Y empieza Y empieza A una ronda Corco de Ponérsele muy bien este torneo De nuevo Guardián in 3 Usa bien el power jack Buen castigo de Luis TBO Y por ahí va Pisotones de F4 De F1 Que lo pilla levantándose Final, final round En esta segunda partida De reset De nuevo No puedes empezar con bajo contra jack Porque no lo comes eso Otra vez Ojoyoyoyoy Ojoyoyoy No castiga Luis Está perdiendo confianza en esos castigos ¡Oy! ¡Eh! Y para terminar la segunda partida Las 7 letras doradas Y Ana Se está oyendo a uno de nuestros participantes Soltar santeces ¿Pero qué está haciendo Corco? ¿Qué está haciendo Corco? Que vive en la cabeza del Luis Yo creo que sé lo que tiene que estar pensando en este momento Si, confía, se le pilló con algo A ver si no se lo conoce Y pase lo que pase Sigue con Fen O intenta algo Claro, claro Claro, claro Quizás puede ser un factor, sí Puede ser, puede ser Puede ser Hay algunos bajos de Víctor Que sean armas, ¿no? Y por ahí El Cernado El Cernado Que tiene que jugar más guarro No cambia No Yo creo que Lo que estábamos hablando Él ya lo ha reflexionado Ya ha dicho Mira, si me tengo que ir Me voy con mi muñeco principal Y... Y au Bueno, pues Tres Oportunidades Para Corco Bueno De hecho Muchas oportunidades para Corco De llevarse este torneo Va a tener que llevar O sea La Pantera no Va a tener que llevar el Titanic a puerto Va a tener que remar Luis Una exageración Otra vez funcionando de nuevo ese powercrash Ahí está Garantizado Garantizado Se bajó Se agacha y no lo castiga Se agacha y no lo castiga Y propio de Luis Le está haciendo hasta dudar de... Ahí Bueno Está en furia Luis Tiene que abrir barra Aún ambos recursos disponibles Se echa para atrás No se la quiere jugar No se la quiere jugar Bueno, One Running 3 ¡Ay! Que activen ¡Ay! Ahora yo creo que esto sí que va a entrar ¿Mata? Sí, 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 no Claro, claro Bueno Coge un poquito de aire Luis TBO Que le hacía falta Porque El vendaval ofensivo Y de Parris Que le estaba colando Corco Era importante Y se lo termina Bueno, bueno, bueno En medio del final Está en un nivel de... De inspiración hoy Corco tremendo No lo ha terminado prácticamente todo el torneo Y cuando decide agacharse Luis TBO Y dice... Espera, espera Ahora lo termino Bueno No, no Que inspiración de... De quien puede ganar un torneo Ahí no castiga Tampoco castiga Pasa por debajo Hay... Hay deberes... Hay deberes que hacer en Santomera Se viene Se viene Se viene ¡Ay! Este 4 que no entra en golpe limpio Hay castiga Hay castiga ¡Hit disponible! Y ronda para Corco No sé que intento Ahí Luis TBO sinceramente ¿Qué está pasando? Bajo, bajo Cuál running Otra vez está para atrás Se está para atrás Tiene cuidado Corco por primer acento del torneo Tiene cuidado Abre barra Se tira el hit smash Ya no tiene ese recurso disponible ¡Oh! ¡No iba! ¡Esto entra! ¡Esto entra! Entra el sting A un golpe ¡Castiga! ¡No! No vende eso Vende a 12 No a 13 Punto de torneo para Corco Punto de torneo Punto de torneo Punto de torneo para Corco ¿En qué momento pensamos que veríamos esto, eh? Cuidado Que esto no ha terminado todavía Pero... ¿No os creéis que ha terminado ya? Ahí para abajo No, no, no Acierta en el 50% tras levantarse Pues ahí Ahí Aprovechando caja de frames Y Luis te veo Poniendo Poniendo las credenciales encima de la mesa Diciendo Eh Si me quiere ganar aquí hay que sudar Presa 1 Y toma Rompe el suelo Cuidado Que si llega pared Y lo va a llegar a pared No va a llegar a pared Wallblast Y lo llega pared Bueno ¡Oh iba! Y... ¡Oh! Y eh Luis te veo Resurgiendo De entre los muertos Como Jesucristo A la tercera partida Resucitó Bueno, bueno, bueno Vaya... Vaya desarrollo De la gran final Tan inesperado Que estamos teniendo Bueno, decidnos por ahí por el chat ¿Quién creéis que se va a llevar este torneo? Uno para Luis te veo Dos para Corco O pone directamente Luis te veo a Corco O Corco, si estoy Ahí no se quiere levantar No se quiere jugar a commercial running Tiene ahí Un poquito de... De vida recuperable Ahí está Ahí está Mucha precaución ahora Se dice el 4 Sacando todo el arsenal a pasear Luis Bien ajustado ahí Esa pared Yo creo que podría haber abierto barra Para... Para finiquitar con otro chepazo Sí, pero si se la asegura Tranquilamente Vale Eh... Están formados cargando ¿Y por qué no? Ahí otra vez cerrando frames Por eso no le está enterando el power Queda se recupera a tiempo ¡Uh! Le pegó Y esto todo, todo Letras doradas de nuevo para Luis te veo Cuidado Cuidado Que estaba afuera hace un momento Y está a puntito de empatar Que estaba afuera hace absolutamente nada Le castiga el güey Llega al aire Ahora Luis te veo presionando Uy Uy, bien Corco, atento Bien de reflejos Observando que pegó al aire Luis Ahí, aquí va a ser el terror esta situación ¡Uy! Le tira la pistolita Pero no mata No mata, no mata ¡Otra vez! Lo estaba O sea, el pensamiento Vamos Me ha saltado el cerebro como la tía que me gusta Sí, sí, sí De la misma manera He dicho ¡Oh! Ahí, vale, bien Ahora se mantiene bien agachado A ver si lo hace bien Podemos llevar a pared Abre barra de hit Vale, vale Sí, podemos llevar a pared Pero tenéis un poquito de suerte ¿Cómo? No lo sé, eso ha contado como va Uy Ahí va Ojo 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 Está en la pared Que la tensión ¡No! Se palpa Le tira el hit smash Y vuelve a tener punto de torneo, Corco Match point para Corco Match point para Corco Bueno, yo ya no sé qué decir Porque si las rondas anteriores eran importantes Están ojero ni contar Tiene la posibilidad, Corco De llevarse un torneo por primera vez Se agacha bien Este BO 1-2-2 No fue el castigo ajustado, óptimo Ahí Se agacha la presa Uy, de B2 Guarda Skandin 1-4 Bien Tiene que hacer presión Abre barra Le cuela al medio Y le entra Y le entra ¡Ostia! De B2 Como le entre ahora el hit ¡No! ¡Entra! ¡Y se lo lleva a Corco! ¡Se lo ha llevado Corco! ¡Corco Ana! ¡Corco campeón de este duyo AFK House! ¡Se lo lleva! ¡Corco Ana! ¡Se lleva la pasta y los puntos! ¡De para mí! ¡Corco Ana! ¡Chacho! ¡Corco Ana! ¡Chacho! ¡Corco Ana! Vaya torneazo se ha marcado Se oyen gritos ahí de ánimo a Corco Sí, sí, se oye a la sección ultra de AFK House De fondo ¡Vaya tela! ¡Vaya flipada de torneo se ha metido Corco entre pecho y espalda! ¡Increíble! De una, ¿eh? Y solo ha perdido en Grand Finals, ¿eh? ¡Entra Corco! ¡Entra Corco en el chat! ¡El hombre del día! ¡Pero, pero, pero! ¡Increíble! 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 ¡Qué palabras! ¡Este hombre ha jugado ahí! ¡Lo ha acertado todo! ¡Muy rápido de reflejos! ¡Castigando bien los golpes al aire! ¡Como nunca antes, eh! ¡Sí, sí, sí! Mira que normalmente... O sea, todas las cosas que hacía, que son propias del muñeco de Jack Le ha añadido fundamentals de defensa, de saber cuando interrumpir Así que... Mira que normalmente le gusta jugar más... Sombrero... Sombrerito fuera ahí con Corco Y ver lo que entra, ¿sabes? Pero... ¡No, no! Hoy lo ha hecho... Si tiro, es porque entra Viendo una buena, chaval Viendo una buena ¿Pero qué ha pasado? Llama... Llama a la abuela, a la madre, a la novia... Llama a todo el mundo Chupito match Bueno, a ver... Este streaming se va a cerrar... Porque queremos que Harada lo vea... Y para otorgar los puntos y esas cosas... Que no la liemos... Y a partir de ahora viene... Eh... El after party Claro, queremos que Harada lo vea y que nerfea a Jack Claro Ahora viene... Viene el after, vienen los money match Así que bueno, dejaremos esto por aquí y al igual no comentamos, pero... Ya más relajadito Eh... Gracias a todos por vernos Y... Nada... Tornel increíble Hacemos un repasito rápido Eh... Corco primero, primer lugar Segundo para Luis Tebeo Tercero... Slimboy Mishima Cuarto ha quedado... Storm Sí En quinta posición... Aquí un servidor... Tony Clashden Y... Gangster... De Almería Y en séptima posición... Aquí otro servidor... Valco Y... Wolfman... También de Almería Así que... Ese es nuestro top 8 de hoy Enhorabuena... A todo el top 8 y sobre todo a la gran victoria de Corco Y nada... Nos veremos en la siguiente Ahora dejaremos esto abierto... Para hacer money match y cositas varias Pero bueno... Lo serio termina aquí Así que nada, muchas gracias Nos vemos en la próxima chicos Un placer con todos Chao... Chao... Un placer... 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 Un placer...